Ey, se oco, se oco BH Ey bro, ahora la tengo yo, no me metí en su mente, eligió lo que es mejor Ey bro, ahora la tengo yo, no me metí en su mente, eligió lo que es mejor No te he elegido, te he rechazado, lo siento pero creo que te he superado Teniendo en cuenta todo el dolor que ha causado, no era algo inesperado Que te rechacen el normal, si es que tú eres anormal Si quieres seguir en ese plan, nadie te va a soportar Estando presente y mirando el pasado, no sé que se siente estar enamorado Pensando en futuro pero estar atado, quererte a ti y quedarme parado Quererte a ti nunca lo he pensado, pero ahora es el momento indicado Tenerte aquí, lo había soñado, es normal del gil que has pasado Me cogió y me dijo que se sube sola, no hace falta que la toque pa' volverse loca Teniéndote aquí encima en la oscura sola, querer darte bien duro y ver pasar las horas Me confesó todo lo que le parece piola, que le gusta lo asesino pero no tu pistola Se duerme cuando no debe y no fue una vez sola y por mucho que lo intenta no reacciona Ey bro, ahora la tengo yo, no me metí en su mente, eligió lo que es mejor Ey bro, ahora la tengo yo La tengo yo Te oco